Hola, ¿qué tal? Soy Roxángel y formo parte del LENDU, Luce Movimiento y Unidad, y como parte de mi tarea de vida, ahora me corresponde darle semanalmente un mensaje a través de las cartas de ángeles. Esta semana vamos a ocupar el oráculo de mensajes de ángeles que son de Doro in Virtu. Como ya lo había dicho varias veces, pues cualquiera de nosotros los puede comprar. Estos yo los he comprado en Sunburst y la verdad han sido muy lindos. No solamente nos ayudan a sentirnos bien, muchas veces yo los ocupé para tomar ciertas decisiones en mi vida. Si tenía que irme a ese trabajo, si tenía que salir con este chico, si iba o no iba a esa cita. Entonces, pues la verdad, hay cartas que nos dicen sí, no, porque muchas veces nos apegamos a que yo quiero esto y así se tiene que dar, cuando la verdad pues no va por ahí. Entonces, lo que yo hice fue decir, bueno, pues voy a tener que hacer lo que dice la carta. Si las cartas me decían que sí tenía que hacerlo, pues lo hacía, aunque yo me muriera de miedo. O si me decían que no, que no tenía que hacer eso, pues lo hacía, aunque la verdad les confieso que a veces me decían que no tenía que salir con una persona. Allí iba yo y pues la verdad, pues me pasaban cosas malas. Entonces, por eso ahora digo que sí tengo, si pregunto, pues tengo que seguir la guía. Por eso muchas veces les decimos en Lemdu que lo que se trata es de seguir la guía. No tiene caso que preguntemos si a la mera hora hagamos otra cosa, porque pues eso no es seguir la guía, simplemente seguir haciendo lo que nosotros queremos hacer. Hay muchas veces que nosotros decimos sí, es que yo quiero salir con esa persona, yo a fuerzas quiero tener ese trabajo, pero no nos damos cuenta que ese trabajo, esa persona, pues no nos checa con nuestro plan de vida. Entonces muchas veces te dicen, pues como para qué perder el tiempo poniéndote en un trabajo, pues que no es para ti, o poniéndote con una persona, pues que no es para ti. Yo a la vez que les comenté que me decían las cartas que no saliera con este chico, y si salí, la verdad, fue yo creo de las peores citas que he tenido. Entonces, pues vamos a honrar la guía. Son pequeñas cosas que a lo mejor nosotros decimos, ay, pero pues eso qué pasa, ¿no? Es como vivir. Sí, pero pues si estamos preguntando si se puede hacer, si no se puede hacer, si es correcto, incorrecto, pues vamos a honrar la guía. Y bueno, yo la verdad ahora sí ya me guío más por lo que me dicen, tienes que hacer esto, o por mi intuición. Al principio no confiaba tanto en mi intuición, y posteriormente, ya que fui tomando esa confianza en mí misma, les comentaba, pues que en las cartas yo preguntaba si, pues era factible hacer X o Y cosa, y al final, pues la verdad, cuando lo hacía, pues me daba cuenta que a lo mejor me decían, sepárate de esta persona. Y yo decía, no, pero ¿por qué me tengo que separar de esta persona si yo lo quiero mucho? Pero pues al final me di cuenta, pues que ese era lo mejor. Muchas veces no nos damos cuenta que estamos en una relación que, pues no nos lleva a ninguna parte, son enseñanzas, a lo mejor estuviste con esa persona el tiempo que tenías que estar. Entonces, simplemente, pues es moverte a lo que sigue. Si no nos atoramos y nos soltamos, si nos atoramos y nos soltamos, pues vamos a, siempre preguntamos, pero ¿por qué me pasa eso? Pues te está pasando porque no estás soltando, no quieres dar ese siguiente paso. No queremos soltar y queremos hacer nuestra voluntad. Entonces, si vamos a preguntar, pues vamos a honrar la guía. Entonces, los invito a seguir la guía de Los Ángeles. Y si quieren preguntar algo, bueno, ahí está nuestro grupo de mensajes del corazón, que lo lleva Mayuritsin, o mi grupo de, bueno, de Oráculo de Ángeles con Roxángel, que, bueno, también nos pueden preguntar. Ahí solamente ven y leen las preguntas las personas que están dentro del grupo, no es un grupo público. Por si no quieren preguntar directamente en las transmisiones en vivo, bueno, también ahí lo pueden hacer. Y bueno, vamos a pasar a las cartas. Y nuestra primera carta es Raya. Y lo que nos dice en este momento, yoga y ejercicio son esenciales para tu bienestar, paz mental y crecimiento espiritual. Lo que nos están diciendo mucho es que necesitamos estar en paz, paz con nosotros mismos, en paz con el mundo. Al estar en paz con nuestro interior, pues proyectamos esa paz al mundo. Porque si no podemos estar bien nosotros mismos, vamos a ver un mundo caótico, como dicen, como es adentro, es afuera. Si tú estás bien, proyectarás en el mundo un bienestar, que todo está bien, que todo está en paz, que todo se puede solucionar. Pero pues no vayamos por el mundo queriendo que todo se arregle cuando nosotros estamos de lo peor en la parte interna. Entonces, nuestra segunda carta es, debes tener cuidado. Analiza más a fondo la situación antes de seguir adelante. Que era lo que les comentaba un poco de mi experiencia de vida. Yo muchas veces decía, yo quiero ese trabajo y si va a ser mío y no sé qué. O yo quiero salir con ese chavo porque me encanta, me fascina. Y al final, pues no era para mí. O sea, pues nos dicen que tenemos que tener cuidado porque pues es una decisión que no nos va a llevar a algo padre, nos va a llevar a enojarnos, a malas experiencias. Entonces, ellos nos quieren ahorrar ese camino. Pero pues si nos queremos atar a que se haga nuestra voluntad, pues ahí seguiremos haciendo nuestra voluntad y atorándonos y tomando decisiones que no son buenas para nuestro despertar, sino lo único que nos hacen es ir apagando esa luz en lugar de ir creciendo la luz. Entonces, la tercera carta es, estoy contigo, te doy valor para que hagas los cambios que te permitan trabajar con tu misión divina. Siempre nos dice que lo que hagamos, lo hagamos con el propósito de empezar a ayudar, de hacer nosotros mismos las cosas. Puedes estar en un trabajo estando con niños, por decir, los niños son seres de luz muy, muy poderosos que con una sonrisa te iluminan todo un cuarto. Entonces, si estás trabajando con niños, bueno, ponles el propósito de ayudarlos a ser felices, ayudarlos a quitarles tantas cosas que muchas veces ellos absorben por ayudar a sus papás, por ayudar a sus familiares que están cercanos. Entonces, también ayudemos a esos niños a limpiarnos, a hacer seres puros. Y lo que hagamos, siempre pongámosles un propósito alto, el propósito alto por decir, si yo voy al trabajo, pues ayudar a las personas a que estén bien, a que estén felices, a que estén en paz. No llegar enojada y desquitándome con medio mundo. A ver, como dicen aquí en México, no veo quién me la hace, sino quién me la paga. No vamos por ahí, por el mundo queriendo ayudar a la gente. ¿Qué tal que si lo hacemos al revés? Mejor ir al trabajo, no a desquitarnos, sino a ser felices, hacer que todo esté en armonía, en paz. Mejor hagamos de nuestro mundo un mundo feliz, un mundo que es pacífico, un mundo de tranquilidad, de amor, de felicidad. Vayamos por el mundo queriendo arreglar nuestra vida y de ahí expandiendo esa felicidad a donde quiera que vayamos. No es necesario a lo mejor que dejes un trabajo y que te dediques ahorita al 100% a la espiritualidad, sino vamos paso a paso y el día que se presente que te tengas que dedicar a eso, pues adelante. Como dice aquí, vamos a trabajar en un cambio a la vez, porque a veces decimos ya, ya quiero hacer esto, ya quiero hacer aquello, y pues a lo mejor somos demasiado acelerados, entonces vamos a llevarlo poco a poquito y van a ver cómo todo se iba arreglando. Y bueno, y también los invito a vernos en las transmisiones de los sábados a las 8 de la noche, hora Ciudad de México, en donde está Mayuritzi, donde está Lucía con sus decretos, en donde está Emeliz, donde está Adri, en donde estoy yo con el oráculo de Ángeles, y ahí vamos a estar transmitiendo en vivo, May y yo contestando preguntas, si tienen algún tema en especial que queramos que lo tratemos, pues también escríbanos y díganos qué tema les gustaría que lo tratemos. Vamos a abrir otro grupo en donde vamos a hablar solamente sobre un tema en específico, y bueno, qué mejor que ustedes nos digan qué es lo que quieren escuchar y de qué temas quieren que hablemos, ¿ok? Los invito a que escriban en la página de Facebook de Mensajes del Corazón o Canalizaciones Lemdu, en donde, bueno, ahí en el botoncito del lado derecho, abajito del ojito, está Mensajes, y bueno, ahí nos escriben una pregunta directa, puede ser para Mayuritzi, para el día sábado, o si quieren que hablemos sobre un tema en específico, para tomarlos en cuenta. Y también los invito a visitar nuestra página de dreams.soloelamorreal de Facebook, o en Instagram, en donde tenemos este tipo de collares, tenemos, estas son pulseritas de Buda, que bueno, a mí me sirven para estar en paz, en tranquilidad y recordar que siempre tenemos que hacer eso, paz y tranquilidad. Y estas son de Buda, pero son de madera, que también son parte de la naturaleza y todo nos sirve como para protección. Puede ser de este estilo, o bueno, puede ser como estas, que son de cuarzos o de piedras moraditas. Las piedras moradas nos ayudan a transmutar, porque muchas veces a personas sensibles lo que nos dicen es que sienten que el mundo las ataca. Entonces siempre les decimos que se pongan una burbuja violeta, como un toroide. El toroide viene por decir la energía así, pasa por abajo y vuelve a subir, se hace como una donita. Los invitamos a que pongan su donita, en este caso es en violeta, para que nada ni nadie sienta que los está atacando, porque para nosotros solo el amor es real. Entonces siempre mejor repítete que solo el amor es real. Y como solo el amor es real, nada te puede dañar. Pues los invitamos a estar con nosotros acompañándonos en nuestras misiones y nos vemos la próxima semana. Nos amo. Besos. Bye. Gracias. 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 Gracias.